Hoy es acordeón Cotter, hoy es acordeón Jeppi, escúchalo nuevo Estos son los grupos de la señora mayor Ah no, de Chololita la Bella, escúchalo Oscar Bajano Venga la acordeón Venga la acordeón Que sabroso la acordeón Venga la acordeón Y yo con el pinche chachachá Escúchalo, báinalo Venga la acordeón Uno, dos y tres La canzada de los muertos, otra y otra vez El queso, el pape y el cartuchos El macustro, chiquilina, yoki Jabalines, plumas El peque, la chori Sonido y peñal Publizade, Jeppi Hoy presentes Sabroso Dice, la historia continúa La historia continúa Rompiendo fronteras Décimo tercer aniversario de los panchitos Los esperamos con Pedro Pereazo de la coca de padrino El niño rey, rock and roll Piángulo es primero de agosto Una vez más Llegó el burro Dice, bala guerrero es un honor Es un honor Ser sonido de la coca y sonido de dragón Y nada más Lluvia de balanes Veinticinco de septiembre Nos vemos en San Mateo Sorco Todo confirmado Para Tachín Que no puedo contactarme El carro Zambata El mecu Dragón Ardilla El peto Ego el seguidor Pedro Dragón La coca nada más Dragón Osorco Nos vemos en veinticinco días martes Para Mario Chupos El Chiches Y el Chino El Nacho Pantesquita la Bella Toda la vida Pantasma Y para la que Trero Y hombre padrino Por la rodilla ¡Ajá! ¡Venga la coño! ¡Sabroso! Dice, bala guerrero En la sangre Dice, bala guerrero Es un honor Y amigos A través Para mis carnares El podcast El Chino El Junior De parte del college La rapilla García Pérez Que se encuentra Allá en Santa María Toda la banda De Pocuarco Sabroso Sabroso Mucha lucha blanca Mucha lucha de colores Palán Guerrero Eres uno de los perrones Y que fuerte Y que chiquitos Que piti Llegó Pasinación Azteca Barrio Jorge Solito Pérez Palanquia Dero de corazón ¡Qué chiquita pesada! Sabroso ¡Ajá! Dice, caminando, caminando Me encontré una rosa Y en cada planta Lo decía Esa chori Era la más hermosa Con mucho ¡Muah! ¡Venga la cual! ¡Ese es el mismo Si te bajas de nuevo Un hijo ¡Ajá! ¡Ahora los tambores! ¡Ahora los tambores! ¡Ahora los tambores! ¡Cuidándole tipo ruta por favor! ¡Ahora los tambores! Esta noche Mañana la presencia De Jaime Nopal Blue Boys Blacks y Luchis Despiertes y tal Sonido Ataque Y sonido Chicano Rojo al cual ¡Ahora los tambores! ¡Ahora los tambores! ¡Venga la cordón! ¡Sabroso! Y aquí ¡Venga la cabiela! ¡Venga la cabiela! Pico Hermoso Guadalajara Estaba llamando sonido Oriano El astro sonridero Andrégo Échale mayo Para Blanca Saludos para Blanca Fernando Y Felipe Levanta el primer Tipus Para siempre, para siempre, para el guerrero Pachitos Eres el trimestre Sabrosos los amores Oscar Bacano Grupo Ganado Sabroso Dice el universo en vuestro estudio Un universo de creatividad Ponte el video Sabroso Ponte se acompaña celebrando Salecita 2012 Miladio Hernández Miladio Hernández Nueva la familia Hernández Balbón de Churro, Carrero y Aguaces Peñempi y Chazos Santo Tomás Chagoda Todo confirmado Nos vemos el día Partes 25 de septiembre ¡Ajá! ¡Vamos el día! ¡No me da la fe! ¡Vamos el día! ¡Ajá! ¡Ayá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos el día! ¡Ajá! ¡Vamos el día! ¡Vamos el día! ¡Ajá! Para el señor Pancho y el roque, con placentes, sabroso, vienen las estrellas de la cumbia, algo bendita, a una salada, los chalacas, anunciamos la llegada, la conga del corazón, 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 y se vamos a mandar saludos a los niños sin hogar nos vemos en el aniversario de los niños sin hogar Alán Guerrero en el mes de octubre todo confirmado niños sin hogar Próximo aniversario con saludos a la conga aquí en el celular y se va a mandar un saludo para mi carnazo de la láser Láser Boss con la que me hace en los 24 en parte de Clorex mejor conocido como Chivo que se va la cumbia Parigüena en tu cabeza con caída en tus pulmones con 20 rubios San Miguel Canón presentes se va la cumbia la cumbia la cumbia